Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque el humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray y te mantuve Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque el humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray y te mantuve Pero los hombres son infieles El 98% de los hombres son infieles El otro 2% son mentirosos Pero acuérdense que el hombre miente y la mujer finge Estamos empataditos y hueputa y vámonos Dicen por ahí que el dinero va y viene Pero parece que para llegar a mis manos Viene como en cámara lenta Porque esta es la hora que no has llegado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!